¿Qué es la migración cubana? La declaración del presidente significa un cambio, entonces yo decía, bueno, me parece que ha habido una asesoría allí, una asesoría que me preocupa a mí un poco, cuando los estamentos de seguridad están desasociados del pensamiento de los civiles, personas. Aquí se trata de ver yo cómo manejo la posición que tengo para tampoco ser injusto. Ahora mismo yo voy hacia la cárcel, cárcel para mí, el centro de detención femenino de inmigración. Yo los visito una vez por semana, el viernes fui, me dejan entrar y luego pido a ver a dos de las, que son cuñadas, me dicen, no, solamente puedo ver una a la vez. ¿Y eso por qué? Si yo siempre las atiendo así. Y después atiendo al resto, al otro grupo. Es que hay nuevas órdenes a partir de ayer. O sea, contra mí no. Ah, bueno, tráigamela de una en una, pues. A las 13 la voy a ver de una en una. Al rato viene la directora y me quedé ahí esperando 10 minutos a decirme que no, que no podía ver a ninguna. ¿Por qué no? ¿Usted cómo me va a negar? No, usted tiene que mandarle una carta. Esas son órdenes superiores. Gracias.